... Compañeros, nos vinimos, me dijeron que aquí adentro están los Caligaris, así que vamos a pispear adentro aquí en el camerino a ver qué están haciendo los muchachos y aquí nos encontramos, vengan por acá. Buenas noches, permiso, ¿cómo les va Martín y Raúl? ¿Cómo andan? Disculpen la molestia que seguramente están concentrados acá calentando los motores para arrancar esta noche, ¿no? Sí, sí, contentos de estar acá hace mucho que no veníamos a sacar resistencia, bueno, así que es un show, como siempre digo, es un show internacional, un show diferente, es lo que hacemos nosotros, hacemos canciones para ver, así que la gente que no nos vio nunca que se acerque para ver este espectáculo que se llama 20 Circo, ya tenemos 25 años de banda los Caligaris y el subtítulo es Nunca es tarde para ser un niño, así que vamos a hacer unas cosas, cosas de circo, cosas de teatro, cosas divertidas. Aparte estábamos ansiosos porque esta reinauguración de la Plaza 25 de Mayo venía posponiéndose por las inclemencias del tiempo. Hoy salió, bueno, salió la luna, salió el sol, tenemos un clima hermoso, hay un montón de gente acá esperando y nosotros hacía un montón de tiempo que no veníamos por la zona, así que estamos más que ansiosos, más que felices por esta invitación y bueno, con ganas de subir al escenario, como decía mi hermano, de hacer lo que amamos ya hace 25 años y vamos para 26. Bueno, pero además se vino una gira por Norteamérica, ¿no? Por México. Sí, bueno, México hace ya más de 16 años que vamos para allá, somos una banda muy reconocida por allá por el Norte, bueno, Estados Unidos también, ahora vamos a andar por Dallas, por varias ciudades allá de Estados Unidos, Giusto, bueno, de ahí vamos a bajar también a Guatemala, pero eso en el mes de junio pasa todo eso, ahora en el mes de julio vamos a estar por primera vez en el Luna Park, hemos tocado en el Luna Park de teloneros de otras bandas, pero es la primera vez que vamos a estar de estelares ahí. Bueno, además preparando todo el espectáculo de 25 años, ¿no? Por supuesto, veinticirco, se dice fácil, son 25 años de música, de alegría, de amistad y de compartir este sentimiento, este sueño hecho realidad que se materializa a través de los caligaris cada vez que subimos a un escenario, en cada canción. Invitamos a toda aquella gente que nunca escuchó a los caligaris que se acerque, no solamente a esta noche, sino a través de las redes sociales, somos una banda que hacemos música para mirar, como decía Martín, hacemos de todos los géneros, como buenos cordobeses hacemos cuarteto, pero también hacemos cumbia, hacemos escada, hacemos reggae, hacemos salsa y hacemos un asado y tomamos ferné, una canción que nos pertenece, que con esa levantamos hasta los muertos. Esa me gusta, esa me gustó. Cuando arrancaron con todo esto, con este sueño, ¿imaginaron que iban a tener la repercusión que tienen hoy? No, no, la verdad que si alguien me decía que íbamos a estar viajando por el mundo, que íbamos a tocar en tres continentes, que íbamos a cerrar festivales importantísimos, la verdad que ese presente que tenemos ahora no me lo imaginaba. Al comienzo empezamos cuando teníamos 15 años los Caligaris, y era un sueño, digamos, todo esto que estamos viviendo. La verdad que estamos, me imagino que esos chicos de 15 años estarán muy orgullosos de estos adultos que somos ahora. Porque además fueron creciendo con ustedes también, ¿no? Y sí, por supuesto. No, y ya la mayoría tenemos familia, hijos, vernos reflejados también en nuestro público, porque es un público muy familiar, como decía recién mi hermano, nos encanta ver abajo del escenario que hay un montón de familias. Además, nosotros tenemos que ver mucho con el circo, porque Martín y yo vivíamos anteriormente en un circo, donde aprendimos maromas, acrobacias, piruetas, malabares, y todo eso lo ponemos en práctica arriba del escenario. Es algo que nos sale natural, por supuesto, por nuestras raíces, y bueno, hace que el espectáculo de los Caligaris sea eso, sea un circo con música y con mucha diversión. Bueno chicos, todo el éxito del mundo para esta noche, que calienten la voz, está calentando la voz, me imagino. Mira, la 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 la, con matecito y todo. Éxito, chicos. Bueno, vamos a dejar a los muchachos tranquilos acá, que están calentando la voz, calentando motores, porque en minutos nada más Caligaris arriba del escenario.